¡Hola gente! ¿Cómo están? Soy Mariux Aquí está la tercera parte de El Padrino Juego de Violencia y Acción Macabra Como conocen muchos Bueno, como dicen en el video anterior Haré este video con un amigo Bueno, pues, te presento a un amigo A un amigo que se llama René Saluda, René Buenos días, señores, señores youtuberos En este día vamos a hacer la siguiente misión de El Padrino Como ya nos conocen Como todos sabrán Cada uno de estos videos Tendremos que prepararlos y cargarlos Así que ¡Comencemos! Antes que dar unos avisos Estoy realizando un video El video anterior Así que Se agarra algo lento No lo vayan a ocupar de nosotros en la computadora Bueno, pues, empecemos ¿Y qué visión le daremos hoy, señor? No me acuerdo honestamente, fijate Pero vamos a ver qué visión tenemos ahora Soy Rango Foras Pero... Se está cargando Si recuerdan todos Aquí mi camina tan chula Roja va Ah, verga Vergunísima Ya vamos... La cambiamos No sé Me gusta Tengo dinero Es mejor esta camisa Aceptar Bueno, pues, aquí vamos Cargando Tengo miedo Para mientras Vamos a decir Vamos a hacer Una cosa Mario ¿Por qué no vamos a hacer Que es Que Paul y Gato De la familia Falcón Por fin deje de estar Traicionadoros de la familia Corleone? Vamos a ver a Paul y Gato honestamente Bueno y... Te vamos a llamar ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Hola? Aún no ha sido a ver a Paul y Gato Está en el club social Falcon Knight Lo siento, pero no importa Vamos Vámonos Ay, se robaron mi carro Puta madre Vamos a ir atrás Porque está un carro de reserva Bien pensado Es mejor estar preparados Perfecto, pues, blanquito Muy bien Como tú ya sabrás No tengo ni arma Si solo tengo un bate Que creo que se me quedará De esta misión Bueno, pues, continuemos Puedes ir al mercado negro A pedir A comprarle a alguien Eh, por él Con la mano Paseo A ver A ver ¿Qué dices tú? Parece que quieres decirme algo Debes de ser el nuevo del que hablan ¿Te interesa ganar un poco de dinero? Ah, claro Cualquiera Cualquiera haría todo por dinero Amigos Perfecto Y este vagoso Pues, chico de Vamos, pues Sigamos avanzando a la misión Debes Debes Decir la voz Con un pie en la tumba Misión de entendimiento Ningún siliciano vez atiende a las peticiones que le hacen el día de la boda de su hija Y llega a la hora de atender a la petición de bonacera y vengar a su hija Pobligato, un inicio de los cooleones que trabaja para Ika Popit, Clemenza y Marty Malone, conocido como Monk, un espabilado italiano holandés que está con los cooleones, continuemos Pobligato 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 Talmente Muy bien, esto no es una fiesta Tenemos trabajo Seguidme Vamos a la vuelta de las que Sigamos, sigamos, sigamos La hija del de la funeraria acaba de salir del hospital Un par de tipejos le di un... Oh, pero qué tipo de bombado Qué idiotas Cualquiera que ha golpeado una mujer es un cobarde Eso es cierto Dios de puto No merecen tener una esposa Merecen estar en la cárcel Mira, fue tuyo, viste Tenía la cara rota, hijo Por eso, nunca hay que golpear una mujer Ni con el pepe de una rosa Debemos amarlas, no golpear No es cierto, pero lo correcto es un videojuego Nos metimos, siga a Monk y Pauli Vamos a ver Acuérdese para agacharte, seré más fácil Vamos a irnos Uy, corre más rápido, basura Ah, qué mal, pero... Ah, qué tenemos aquí, ¿una maldita serenata? Ay, hijo Bueno pues, amigos Urtín Guaran, amigo René Aunque no es novato y... Y es algo... No sé... Y nadie se puede apretar el U para estamparlo Vale, uh, muere Sigue, ay, hijo Ah, hijo Estamparlo mejor, ajá, dale con todo Apretar el U bien No está mal Ven para nos atarle Ahora sí que sí Está muerto, no sé Sarandear Dice que apretes el ratón novedo así Izquierda y derecha Y lo soltás Solo nos divertíamos Uh, qué rico Imagina que es Kratos Lanzarlo No tengo pena Agarrado Dale, lanzarlo Como te acaban de enseñar No importa, si es novato Ahí está Uh, qué rico Cayó Tío, dale por tener esas tumbas Que los muertos No van a descartar Va a dar una buena Si no empiezas a parar Uh, qué rico Dale, seguí Uh Ouch Eso te dejarán marcas Mierda Dale Ah, ah, ah Seguí Fuck you Oh Dime, dale, dale Seguí Kevin Bonan se llama Kevin Bonan Muy bien Que de tu muerte súbita Ay, igual no le iría mal a algo de compañía Enterrarlo mismo Con un muerto Pero ahora Los muertos me recibirán perfectamente junto en el infierno Sabemos que no volverás a hacerlo ¿Sabes? Deberías tratar a las damas con más delicadeza Con respeto Ahora ya es tarde Oh Buenas noches, morada Eso Sí, me llaman muy mal Ya basta Bueno, pues amigos Sigamos con el explay Con mesón cumplida Con un plena tumba Ganamos Mision de respeto Y dos mil de dinero No, no al revés Dar espacio De respeto ¿Qué ha hecho? Ahora iré yo ¿Cuál tú? Ya vamos a hablar con Monk Luca tenía razón Tienes agallas Lo has hecho bien como dijo Y ahora sale echando leches de aquí Te está esperando en el Bauri ¿Cuál? ¡Va a veros! ¿Cuál es con un cabrario pequeño Italia? Dice Vamos a ver aquí A ver... ¿Crees que habrán tenido bastante? Hmm Bueno, al menos no los hemos matado A Clemenza le encantará eso Le quebré el cuello aún Y no se te hubiera más matado Hmm Formamos un buen equipo Eso sí que es muy obvio Que tenga algo más para vosotros Dale por si vamos a ver este display Sigamos con el display A ver... ¿Qué harás tengo? Dinamita Solo... ¡Malditos rayos! Ahí estamos en este carro ¡Dale! ¡Necesito el coche! ¡Lo siento señora! ¡Qué carayos! ¡Es carayos comunitarios! ¡Ah! ¡Lo siento señora! ¡A veros! ¡Sigamos! ¡A veros que la policía nos va a seguir! ¡Es que tengo un punto de habilidad! Cada semana ¡Blolololololo! ¡Habilidades! Mejoramos la salud por si la dudas Por supuesto Después vamos a... ¡Mapá! Vamos a darle una maldita vuelta Ah, solo hay que darle una vuelta, ¿no? Es como un paseo ¿Qué? ¿El Diego? El Diego Gringo Perfecto Pero más adelante se pondrá más cabrón ¡Uuu! ¡Aú! Eso sí va a ser difícil Perfecto ¡Aú! ¡Oops! ¡No es un car... ¡Mapá! ¡Upá! ¡Adivémoslo! ¡No es un car... ¡No es un car... ¡Dummente!